Fíjense que Tomás Vodanovic salió hablando y pidiendo militares en Maipú. Y ayer en la encuesta Cadem, escúchenme ustedes, sorpresa, ¿qué le aparece en la Cadem? Primera vez mencionado su primer puntito, Tomás Vodanovic, que lo empiezan a inflar. A ver, Martorell. Lo había dicho, lo había dicho, pero no hay... Mira, Johannes tiene dos, ojo, Johannes Kaiser, dos puntos. ¿Catherine Martorell? Sí, bueno, yo creo que efectivamente vimos como esta cosa de que se reúne con la ministra, luego hace un punto de prensa en La Moneda, pide militares, se toma el tema de la seguridad, algo que además yo me imagino, por lo menos que al Partido Comunista o no sé si a su partido... Ya, dejemos al Partido Comunista, al Frente Amplio, ya. Hace preferencia a Patria. Aquí conmigo, conmigo. Ya, sí, está bien, contigo, contigo. Y después el conductor no me da ni la palabra. No, ya, vamos a ir tranquilo, Juan Andrés. Sí, ya. Sí, pues, bueno. Pero Juan Andrés... Aquí, aquí. Entonces, porque yo recuerdo en su minuto cuando se planteaba la posibilidad de militares en la calle, estoy hablando del gobierno anterior, esto era, pero olvídense, o sea, represión, era todo. Entonces, hoy día llega uno de los propios, digamos, esto en La Moneda, al día siguiente nos encontramos con este derrumbe de casas, que además se les pasó una y derrumbaron una de más, pero bueno, derrumbe de casas en la toma que hay en Maipú. En fin, todo esto viene con un proceso, con una historia, con un relato. Y efectivamente, además, casualmente aparece, me digo, Tomás Bodanovich en la encuesta CADEM. Ahora, mi pregunta es esta, en realidad, más allá de cómo viene, este es el nuevo... ¿Para alguien la pregunta o abierta? En general, abierta, abierta al... A Lorca, a Lorca, a Lorca la está pidiendo. A Lorca. A Lorca está pidiendo la pelota. Mi pregunta es esta, este es el nuevo perfil del Frente Amplio, porque a mí me gusta este perfil. Me gusta un perfil que se atreva... Que apruebe en todas las normas. Que apruebe en todas las normas, digamos, claro, porque antes... Las RUF... Un perfil que quieren militares. El perfil, no, el perfil que quieren seguridad, sí, porque se vamos a hablar de las RUF. Y que está dispuesto a tener militares. No las que proponen RUF con perspectiva de género y con edad, porque eso es muy difícil en la práctica, digamos, no. Se nos había pasado la RUF con perspectiva de género. Sí, con infraestructura crítica, en fin. Sí, pero a mí me gusta lo moderado que ha sido, los discursos que ha dado y sale, vuelve a este nuevo Boric. Porque es cierto que a veces hablamos del presidente Boric de la campaña y hoy día hablamos del presidente Boric actual, que es otra persona que está totalmente en contra de lo que opinaba, digamos. Entonces nos encontramos con este Tomás Bodanovic que va en esa otra línea. ¿Es real? Salud, salud, salud al presidente. No sé, no, pregunto. Está en un asado, me confirma. Esa es mi pregunta. Yo quiero referirme a eso, Gonzalo, porque dado que fui interpelado aquí por la cátedra y Martorell. Yo quiero señalar que no solo fue Tomás Bodanovic, porque Tomás Bodanovic habló haciendo un punto de prensa en La Moneda, lo que es muy simbólico. Pero también después lo secundó Emilia Río y también la... Oye, parece que si, Gustavo, a propósito... Y a mí me parece que... Gustavo, a propósito tú, de lo que vas a decir, paréntesis, además fue muy duro con el tema de las fundaciones. Sí. O sea, está mostrando un perfil... En ese sentido, yo quiero señalar que hasta la declaración de solicitar a los militares en la calle, Tomás Bodanovic, para mí había sido algo súper moderado. A mí no me parece que... De hecho, yo puedo entender que él pida a los militares en la calle porque tiene menos de 35 años, no vivió la dictadura. No sabe lo que son los militares en la calle y no tiene idea de cómo vivíamos nosotros cuando veíamos a los militares en la calle. No tiene idea y eso es falta de empatía con toda la gente que vivimos la dictadura y que nos acordamos de la dictadura y que nos acordamos de los militares en la calle. Y en ese sentido, quiero decir que yo estoy más de acuerdo con la postura de Belín Matei. No me parece que los militares estén preparados para salir a la calle. No me parece que estén preparados para aquello. Sería un grave error, creo yo. Ahora, por cierto, cuando uno mira las noticias y ve las notas de dos ex directores de la PDI presos, cuatro ex generales de carabineros presos, efectivamente hay un problema de credibilidad en las instituciones que están llamadas a mantener el orden público y hacer la investigación de los delitos que el Ministerio Público les solicite. Pero a mí me parece que es un error, un completo error para alguien de izquierda, señalar o pedir que los militares salgan a la calle. No me parece. Fidel quería decir algo que me pasó para acá. ¿Puedo aclarar a Evelyn? Lo que dijo Evelyn Matei, me parece que es súper importante aclararlo un segundo. Evelyn Matei dijo algo que es muy importante y que además lo vivimos en el estallido social. Si no tenemos clara la RUF y no tenemos clara la infraestructura crítica, exactamente. Y sin perspectiva de género y edificio. Y yo estoy de acuerdo. Lamentablemente las historias de vida, Gonzalo habla de sus historias de vida, yo también las viví. Gustavo, perdón. Los recuerdos que tengo de cuatro o cinco años eran los militares adentro de mi casa, allanando mi casa en Chinquibu, en Portomón y apuntándole a mi madre en la cabeza. Y no tengo ni un estigma en que los militares hoy día salgan a la calle a defender la seguridad pública, ninguna. ¿Qué culpa tienen los militares hoy día? Los chicos que van a hacer el servicio militar, que van a resguardar. Yo estuve, repito, en la Araucanía. Yo no había estado en terreno de la Araucanía porque no es mi territorio. Y vi como la gente agradece la labor de cuidado. Entonces, por favor, dejemos de estigmatizar. Porque lo que ocurrió es lamentable y ocurrió hace 50 años. Miremos para adelante, Gustavo. Miremos para adelante. Pensemos en el futuro del país. No sacamos nada. No sacamos nada de seguir anclados solamente en el pasado. Que fue doloroso, fue terrible, fue horrible. Perdimos a nuestros seres queridos. Pero miremos para adelante. Los militares en la calle dan seguridad. Ahora, con esto termino. Pero con esto termino. Cuando muchos alcaldes piden los militares, saben que es vestir un santo para desvestir otro. Te lo digo por qué. Porque los militares que van al estado de excepción de la Araucanía los sacan de nuestras regiones. Y nos dejan desprovistos de labor militar en Osorno, en Puerto Montt, en otras zonas. Entonces, cuando piden en Santiago militar eso también es irreal. Porque no hay capacidad operativa para cubrir el crimen organizado que tenemos en la capital. Fidel, yo a ti te quedo. A ver, me pide yo, Javier, y voy con ti. Los soldados, a ver, en primer lugar los soldados no son policías. Los soldados no investigan. Los soldados no son capaces, no tienen normalmente inteligencia en terreno. Eso es el primer punto. Es decir, cuando tú empleas, empleas militares los puedes emplear para proteger infraestructura crítica, cuestiones por el estilo. De acuerdo. Pero una cosa está clara. Acá en Chile los emplean, les dan una orden, después cambian la ley y los meten presos. O incluso ignoran la ley y los meten presos. Y eso nos ha sucedido para el 1810 y nos sucedió también antes. Entonces, claro, tú hablas de un conscripto. El conscripto del año 73 yo tengo conscriptos presos. Por haber conducido un camión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En este país, tú vistas el uniforme y estás todos los días con una pata en la cárcel. ¿Por qué? Porque el sistema judicial y la legislación es una amenaza. Es una amenaza para los que tienen que defender al Estado. Y yo, honestamente, no voy a respaldar, hasta que no haya regla de uso de la fuerza clara y tribunales decentes, no voy a respaldar que se queme a los militares. A mi sector, a mi sector, por favor, a mi sector, muchachos, no caigamos en un cazabobos. Esto es un cazabobos. Si usted le quiere creer a Tomás Guadano y que cambió su identidad política, cambió su ideología y que hoy día quiere tener militares despegados en las calles, es un mentiroso. Esto está pasado a tongo. Esto se diseñó desde la moneda porque lo que busca el gobierno es aprobar las leyes de la regulación del uso de la fuerza. Cuando Tomás Guadano dice que quiere un militar en las calles, no lo dice porque lo piensa. Le está mintiendo usted, señor y señor, porque el Frente Amplio nunca ha querido un militar en las calles. A Fidel le creó, porque Fidel ha sido consistente, siempre lo ha dicho. Su familia fue y sufrió la dictadura en su momento y fueron violados derechos humanos de sus familiares. A estos compadres no les creó porque siempre lo que hacían era llamar a quemar a Carabineros, a refundar a Carabineros, a disolver a Carabineros. Tomás Guadano, el mismo compadre que hoy día está armando este tongo porque quiere ser candidato presidencial, en su momento decía que no podía dormir viendo el descaro de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de los militares en las calles en el contexto del 18 de octubre. Ese es el verdadero Tomás Guadano, eso es el verdadero Revolución Democrática, eso es el octubrismo que sigue presente en el Frente Amplio. Muchachos, a mi sector, el octubrismo no ha muerto, lo tenemos en el piso, lo tenemos contra las cuerdas, pero sus dirigentes están pensando en la próxima elección. Cuando Uriasí Hasler en Santiago Centro dice que hay que darle más atribuciones a Carabineros o que ellas no están contra de que los militares estén en las calles, están mintiendo porque son una manga de mentirosos, porque si el presidente miente, para abajo todos mienten. Y esa es la identidad del Frente Amplio y del Partido Comunista, mentir, mentir, mentir. A mi me parece que... Muchachos, tengo que terminar el programa el día de hoy, me quedan 10 segundos, da uno por favor, 10 y corto. Mira, yo solamente quiero mencionar que esto es totalmente problemático, que ahora esté en el sector del Frente Amplio llamando a los militares a la calle como ha hecho Guadano. Hay que tener un poco de honestidad intelectual, porque lo que han hecho ha sido impulsar una agenda represiva con la militarización en el territorio mapuche o lo que está haciendo Guadano hecho hoy día. Y eso alimenta medidas de derecho como hace el Bukele Fruna, que es Rodolfo Carter, que va y desaloja el campamento Dignidad, donde hay familias honestas, trabajadoras que quieren salir adelante.